¿Nos gusta la fruta? Mucho, claro, unas buenas, hacer bien, no hacer mal Ya, a mí me encanta, me encanta la uva, pero me hace mal, mal, mal por mi diabetes Y por ahí de repente, ¿no es cierto? Un gajito, dos gajitos Pero, gracias Señor, porque gozo, me hace gozar con esos tres, cuatro gajitos Que antes yo comía a un racimo entero Bueno, y veamos, porque aquí viene esto de la fruta Que el Señor cuando nos hablaba, nos hablaba, pero ahí, corcalo, que entendiéramos Al que pescaba, al que era de mar Les hablaba de cómo tirar la red, de cómo se sentaba en una barca con ellos Cuando estaba en el campo, hablaba de la siembra Y eso hoy día, hoy día nos pone aquí la mamita virgen Un ejemplo que su hijo sacó para enseñarnos a nosotros Y mira como dice el 20 La viña del mundo La viña del mundo Hijos míos, la parábola de los viñadores malvados A los cuales fue confiada por el patrón la viña para cultivar Y que en el momento de la pandemia Mantaron a los siervos enviados por el patrón Y a su mismo hijo Continúa en el mundo No hay nación en donde los siervos de Dios No sean objeto de duras persecuciones No hay lugar en la tierra donde el hijo de Dios No siga siendo martirizado La lucha contra la verdad es llevada por el padre de la mentira Qué actual Esta palabra que la mamita nos dice La lucha contra la verdad es llevada por el padre de la mentira ¿Y quién es el padre de la mentira? Es Satanás Satanás está ahí, no es cierto Tratando de sacarnos de la verdad La verdad que nos hace libre La verdad que creyó en la mamita virgen Esa verdad que Cristo es mismo Porque él dice Yo soy la verdad y la vida Esa verdad que te hace libre No la mentira que te esclaviza Y Satanás hoy día te está haciendo mentiras chiquititas Que es ploma, que es azul, que es rosada Que es una mentira piadosa Y no hermano querido Es mentira Y tenemos que entenderlo así Porque Satanás tiene no si chiquitita Ni se nota, no ¿Para qué lo vas a sufrir? Y vamos, nos va envolviendo, envolviendo Y para atrapar una mentira así Tengo que hacer otra y otra Y el Señor nos dice Aquí es en la viña de los viñadores asesinos Hoy día cuántas partes del mundo Hoy día sí Están asesinando a sacerdotes Están siendo perseguidos Están cerrando las iglesias Ya en tu país En mi país Están contra todo lo que es del Señor Están todos los valores católicos, cristianos del Señor No, son antiguos Son de cero Son de estupidez Ahora tienes que ser libre Tú eres dueño de la vida Y ahí estamos matando En los abortos Estamos siendo asesinos Y le estamos enseñando a los niños desde chiquititos Que no que sea libre Haga lo que quiera Que no le importe el otro Ya, entonces Pidámosle hoy día A la mamita virgen Que ojalá Mi familia Tu familia Tu país Mi país El mundo entero No sea sabid De los viñadores asesinos Sino que le pongamos Esa luz Le pongamos Esa paz Y le pongamos El amor Que es la verdad misma Que es Cristo Amén 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 Gracias por ver el video